¡Ven a intentar el apelotazo! ¡Ven a intentar el apelotazo! ¡Ven a intentar el apelotazo! ¡Tócasela! ¡Sácasela! ¡No! ¡Ya! ¡Párense al medio! ¡Vale! ¡Vale, tira! ¡Baja! ¡Más adelante, Prato! ¡Dónde te llega el árbitro! ¡Toma el bote! ¡Toma el bote! ¡Vale! ¡Camila! 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 ¡Camila, tú la permites! ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido!